Que molen, boludo, la puta madre Por eso Ah, bueno, bueno, no hay drama ¿Dónde estamos? Buenas y bienvenidos a la ticina linda de YouTube Lo que van a ver ahora es básicamente, bueno Voy a ir al... Vamos a ir a matar a algún boss Con los chicos, y nada, esto va a ser el episodio Porque yo no tuve mucho tiempo últimamente Para grabar, así que nada, vamos a ir Y vamos a ver con David, me desmonteo Sex the movie Voy para Donde estén Creo que tengo lo suficiente Para salvar la compañía, sí, pero primero Era robarle a Mati Las flechas ¿Cuál era lo de Mati, boludo? ¿Pasa Mati? ¿Dónde está? Ah, acá Es que estaba al principio Fijate en el Cofre de arma y armadura y En alguno de esos dos cofres de esta Las flechas, si no, no, xd Cuatro setenta Cuatro setenta Depende, es que si te equipas la... Si te equipas la... Ponete tu arma, ponete tu arma Ahí te cambia el número No, cuatrocientos treinta Boludo, yo tengo seiscientos diez Yo tengo con mi arma principal Un mil cuarenta y cinco Uy, cagueto Uy, qué puta pasó Yo tenía mil ciento cuarenta Ahí se me conoce a todos y voy porque estoy cocinando Bueno, nos vemos No, para Che, tiene ochenta anillos de esto, Mati, que dan ranked damage, así que voy a agarrar uno Para pegarle mal voz Pero con la espada más pete que tengo me marca como que tengo seiscientos setenta O sea, es una mentira Con la más pete Cuatro sesenta No, tiene flecha, Mati, me está a fuego, boludo Bueno, pues vengan al TP Yo tengo cincuenta y seis flechas, ¿no? Tengo una espada, no, pa' Llevan a casa Yo no tenía ni perronar, así que no sé cómo pute de ver esta derecha No tengo ni casa acá en el Minecraft Si tenés enfermo Ya ¿Cuál postbattle? Llevan antorchas ¿Por qué la antorcha? Porque está frío Ah, tenés razón Vos sos lo único que se muere con frío Me chupota que nunca me afectó la temperatura No, a mí tampoco, pero qué sé yo Bueno, ahí voy a buscar mi coso ¿Y dónde? Yo tengo varias estantes Acá arriba hay que subir Mirá, Guillermo Guay, Guillermo, qué onda la armadura, güey ¿Dónde está? Camino por el agua, loco Re loquito Qué gracioso, güey ¿Y si va? Acá, pero ahí se te ve ¿Tengo una salta? ¿Tenés una sobrestar? ¿Yo? Sí Pone uno Tengo un F5 Y después estoy una banda subida Con un F5 Ponemos uno acá ¿Acá? A ver qué equipo Ah, vamos a ver si esto le pega al ojo, boludo Ah, tengo 42 flechas Si esto del Thor le pega al ojo, boludo Acapar al rayo le pega, boludo Ah, ahí es win Si el boss no se está escapando constantemente Totalmente Le rompe el culo Epa, ¿y este loot? No, gasté mi Epa, ¿por qué no me deja? ¿Control el agua? Epa, disco de música, vámoslo, vago Sí o sí Acá nomás se lo invoca el gordo ¿Qué onda, paneo? Oh, sí, damos un momento Espero que llegue Y esa Güey, ¿por qué tenés esa pedazo de espada? ¿Qué espada es? La Brimstone Clamor A ver Ah, está buena, güey 12 pegas de base Se encuentra, no me parece Y creo que el golpe Agarró una de esas Y la prendió fuego Porque yo tenía dos de estas Güey, boludo Yo me apuré para venir acá, boludo Sí, boludo No vieron a nadie No comimos la de Iteo Ok, pongo la manzana Ok, después de esa ambulancia Yo ya estaría muerto Jaja, che, vos tenés un totem, boludo Me retiraste todos los Me mataste Me ultima totem, boludo Tirame Está bien No me hace falta Porque a mí no me van a matar ¿Alguien tiene un tumpia entre las cajas de Guillermo? Guillermo está re lobo en el cerebro ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué onda? ¿Estás mintiendo? ¿Estás mintiendo? ¿Esa es para...? Escuchame, pibe Escuchame, pibe I win Yo en... Yo en... Ahí está, ahora sí, estoy llando Mi arco ya tiene poder el 4 de Infinity ¿Para qué mierda? ¿Sirve el agua que te puede poner en la mochila? No entiendo ¿Para qué agua? ¿Vos battle? Ah, para tener más agua ¿Dónde están? Bien, vos battle, arriba Pero aquí se soltar Ay, soltar me hace agarrar a Brawl Stars Es muy enamorado No hablamos mal No se habla de Bruno No, no, prepárense, prepárense, prepárense Ah, para cargo mi Heavy Crossbow Tuxon Oye, ¿cortaste con el Brawl Stars, Guillermo? Eh, sí, es que no puedo, pero con el Brawl Stars Me rompió que son Bueno, dale, dale Ey, Tebe, vos prendes fuego Puedes tener una poción de resistencia al fuego Tira a fuego el jefe No, te invoca a los que molestan a la noche cuando no volviste Ah, los fandoms Falta uno Ah, los chorros Listo, no apareció Los chorros ¿Y dónde está el Night Lich? Está en el Night Lich Y sí Se hizo de noche porque es el Lich de noche ¿Dónde puta está? Acá está, para ¿Afuera? Sí Ah, no, está complicado Ojo Se bajó, se bajó el cabrón Bajá, cabrón, bajá A ver si le alcanzó con el doble salto Ni en pedo le alcanzo A ver si le puedo pegar así No, se va muy arriba Sí le pego No, deje que se escape Perseguí, le perseguí No, deje que se escape Concha de tu madre ¿De dónde se va? O sea, no lo perdamos de vista nunca Le pegaste, sí, boludo El juego no tenía para volar, boludo ¿Qué le pasó? Y... Pepe tiene Pero se va a ver Se va a entrar Se va a ver Se va a San Orto, boludo No le puedo pegar con esto A ver Uy, entró A ver si me acerco No, no le llego, boludo Corre mucho, boludo Tengo velocidad Tengo doble salto Y no le llego Güey, tanto va a correr El gordo de mierda este No, le pegué a él, boludo Le pegué a cosas No llega a mi cosa, boludo Me da rango Yo te pegué, boludo Te saqué mucha vida, no creo Oh, le pegué, le pegué, le pegué Uh, le pegué a bastante mi cosa El tema es pegarle, boludo No puedo salir de acá Qué bronca me da Ahí fue Entró otro Todo ni mierda Se va, boludo Güey Entró otro Ojo No Está yendo por el agua Yo le puedo alcanzar Yo le puedo alcanzar Porque puedo correr Porque el agua No, que no me da daño Porque dejo de correr No No llego, boludo No, pero Yo No está acá A ver si le puedo pegar Le pegué con esto Le pego con el rayo, boludo Le pego con el rayo Vale, otro más Un rayito más, porfa Qué pesado Que son los phantom, boludo Voy, voy, voy Voy, voy, voy No, no puedo subir acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está, está acá Está con miedo Está con miedo Qué paja cargar el crossbow Porque no le puedo pegar A este gordo Voy a llegar a no darme Existencia, boludo Le estoy pegando rayos Rayos Déjame pegarle Le pegue Le pegue Le estoy pegando rayos, boludo Le estoy pegando rayazo No, creo que me pegó Guillermo, boludo Me metiste en la mierda esa ¿Tienes phantom? Tangy, tangy No me pasa nada Tengo una manzana dorada Si querés No, no Ya, ya Ya tengo Vení acá, gordo Qué voz más pesado, boludo Es re venza Este voz, boludo A ver si le puedo pegar Con mi martillo ¿Dónde se va? Yo estoy acá Sí, sí Yo también Yo también lo estoy diciendo Pero qué paja, boludo No Vení, gordo Vení Sí, se lo estoy siguiendo Como loco ¿No le pego en rayos? No le pego, boludo Se va el gordo No sé quién le pegue, boludo Sin querer Concha de madre Mirá, me muero Mirá el palo Te va por ese No pego No pego Güey, cómo le corren Los guajos Concha de su puta madre ¿Dónde se va, boludo? Qué asco Qué asco Teníamos que haber cerrado el techo No sé, boludo O rompe ¿Se lo pego? Se fue No, no, lo veo No sé dónde está Lo veo Acá está Está por acá Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo No 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 Yo ya no puedo seguir Me estoy limpiendo la animación No, que casi quieto Yo entiendo que le vas a jugar Porque es friolento Es el único que tenía habilitado El mod de la temperatura No, es mi capa, boludo ¿Le pego en rayos? ¿Le pego en rayos? Por favor, rayos, lleguenle No le caen los rayos No le caen los rayos No sé por qué te hace un poco a vos, boludo Vení acá, gordito Bajá Bajá, cabón Ahí está Le le agite Literalmente Le le agite Se muere, se muere No me roban la kill No me roban la kill Ay Murió El ratón de mierda Es que eso es tu casta Son todos duros libros Del piso, boludo A mí me dio ansia en tánimo Sí, hay uno que te da Hay un item que está a pez del coso Ah, pero mi compañero de timo No sé, Guillermo no le mató Entonces no está activo Entonces no nos pasamos la kill No, cierto Qué pelotudo Tenemos que ponernos todos en un team Para, si entramos todos en un team ahora ¿No será que nos da igual? Sí Sí, creo que sí No, pero si me salís del team después Y vamos a meternos todos en el mismo Entonces No, yo no quiero estar en un team Sí, pero Y vos mataste al boss, boludo No, porque me bloquea misiones que no quiero tener Y no las toque Pero yo la estoy siguiendo Y me la desbloquea Ya por ejemplo Cosas de los bosses Yo las desbloqueo y me hice El tema es que justo lo mató él Yo no tengo lo del boss ahora Bueno, si querés Podemos hacer por comando Pero puedo pelear de nuevo Hay 80.000 de estos Sí, pero una paja Pelá con este boss Lo metí a comando, ¿no? Este boss es una mierda Si hay otro boss Pero es muy peorro, boludo Supongo que está hecha así, ¿no? Para que lo tengamos que Engagear, boludo Pero qué paja queda O sea, el boss En sí, qué sé yo Tengo que vaya volando Ahí sea el repajero, boludo Path of Fire Bueno Sí, la cue me dañé por comando 49.9 Este es el que me reventó La otra vez Por lo que hay en los comentarios Tiene una hitbox Nosotros tenemos el mod Better Combat Sí, oye Dicen que anda para el culo El Better Combat con ese de boss Tipo, tiene una hitbox de re mierda Muy peruana Sí Tipo, como que le pegás Pero no le haces daño Ah, bien Porque está en mierda la hitbox ¿Dónde puta? Estaba el... Ay, no sé dónde estaba el... A ver ¿Dónde fueron los... Ah, no, ahora me lo dio, boludo No, ¿por qué me lo dio ahora? ¿Pero no me dio la recompensa? Y ahí te puse la cueva La recompensa nomás no te da ¿A mí me dio la recompensa recién? Sí, a vos sí, pero a mí no Porque yo me la completé Y vos te la completaste por mi team Claro Y termo Es que objeto te soto Capaz las agarro, boludo Porque son importantes, boludo ¿Y agarrás? Ah, no, no Y lo matamos, o sea, entre todos No, no, es que... Pero no cago Fire... ¿Roon se llama? Acá no me aparece, boludo Puta madre Capaz por el número se puede poner Y darme la runa Ah Pero no, boludo, voy a craftear esto, pero... Ah, no, no quiero entonces No, boludo, voy a craftearlo Piedra y cosas de blaze, boludo Una estupida A ver, el enchanted con del apple me daba ahí Bueno, yo era la batte para que estos me agarras El backpack está bueno, boludo Y no sé, pero yo no tenía ninguno, boludo Ah... ¿Cómo el backpack te sale? ¿Cómo? ¿Cómo te viste? El enchanted, sí Ah, medio más largo los crafteos que te da eso Es... El Travels Backpack parece Y el Endorphine en el inicio está bueno Sí, pero no sé cómo funciona Pero ¿cómo es el ID del Travels Backpack? Eh, te la tiro, te la doy, seguro Pero ¿y cómo se? ¿De dónde sacaste la ID, boludo? Por el... Ahí te lo... Por el... Ney Mey, no sé cómo se llama Pero ¿y cómo? Yo te he activado el F3H y te sale todo Ah Por fin tengo una backpack Uy, es una mierda, ¿no? La tengo y lo que le dicen Tomeno está bueno, ¿sí? Pero la backpack tiene que subirle el F3H para que sea bueno Porque la base es una... Sí, yo ya le subí uno Pero le tengo que seguir al de oro Y al... Y seguir... Y la base Tengo el de hierro Que por lo menos ya es un poquito mejor Y se nota, boludo Pero... El tema es el cuero nomás, creo que... Ah, no tengo cuero Que me faltaba Sí, ocupa cuero Por eso sí, pero tengo... Ah, pero tengo los blank upgrades Me falta... Ah, el oro no me falta Tengo un montón de blank upgrades, boludo Me falta el oro, ¿no? O sea, le tengo tics Y yo no sabía que se hacía en la... Lo que ocurrió el otro día Que se hace con la... Con la smithing table, boludo Sí, yo también me fui preso por una menú ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? ¿De qué estábamos hablando? No, no sé ¿Cómo? ¿Eh? ¿Puedes creer que ya me olvidé cómo se mejoraba esto? Sí, yo sí tengo que tener la de hierro para mejorar la de oro, ¿o no? Sí Sí, es secuencial, no, no te digo El tier sí, pero después la mochila no, en específico no Claro El tier de hierro tenés que tener para perseguir al de oro Tenés la mochila de un material y el tier Y el tier No, sí, yo el tier decía Y el tier sí tenés que tener Ah, ¿cómo no dejamos para la mochila? Porque tengo cosas en la mochila Si está bien hecho el mochila, te dejaría igual No, no me deja hecho Creo que por eso Sí, no, porque tenés que gastarte los materiales ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿De qué estábamos hablando, Guillermo? Y que en teoría te tenés que gastar el hierro Te tendrías que gastar el oro Te tendrías que gastar los... No, yo estoy diciendo que él no pierda los ítems adentro del banco Claro, eso no me deja mejorar sin el... ¿La mañana pasaste? ¿Cómo mierda? Era la mejora Era la mejora más que es... Cuero Un cuero No, más cuero es Ah, el... Si Pero más cuero el... El ADR El de normal No hay una smith in table acá, Soft pois Arriba ¿Ustedes no tienen un boss? ¿Un ores que se llama pajiguit de ores? ¿Entonces para hacer el... Eh... ¿Lo encontraste? Es muy raro que salga Me costó subir uno Ah, faltaría La siguiente es diamante, sí Eh, ya tengo la mejora ¿Esto es el de la espalda? Sí Uh, ahora está picante ¿Ves como que le mordes? Jajajaja, qué peruano Yo me voy a dar la verga ¿Te va, Juanita? Mutant Monster Ah, mirá, claro ¿Por qué de la caja tan grande, boludo? Vamos, gente No pará Vamos a pasar a los jugadores que no están jugando Totalmente Eh, 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 eh No, ahora me quedo, porque Franco dijo eso ¡Vamoo, bien Franco! No me tiras, me te quedo ahí cagando No, bueno ¿Qué estaba por hacer? Ah, necesito diamante para la diamond upgrade Yo me puse Como todavía no tenía el ascensor, me puse un wey Wey stone, boludo, acá Sí, abajo Porque no encontraba lana, boludo Wey, no encuentro ni un mob, boludo Pero, eh, es Trient Evil Como se consiguen los mutants, los mutants esqueletons, boludo Quiero uno Ni idea, hermano Y matando a los, tipo Me imagino que se consideran cuando matas a los mutants mobs Ah, ese, ese mob tenemos? Sí Eh, no Eh, no ¿Tipo de los mob gigantes tenemos? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí No son tan fuertes Sí, sí, sí No son tan fuertes O sea, pero sí Cuando los, cuando los matabas, tipo te da Bueno, al menos yo maté al creeper y me dio un huevito ¿Y qué onda? Y el huevito después creció y se hizo un creeper, ¿verdad? ¿Y ahora es tu creeper, oye? Si, tenés esqueletos Pero es tu compa Si, es mi compa Piola ¿Cómo es el esqueleto? ¿Qué dijiste, Franco? Si es el esqueleto, ¿qué hay? Él lo puede poner en tu hombro Vi el ítem, que estaba ahí, esqueletos mutants Cheleto, no te vi mierda ¿Se le ayudó el servidor? Tiene un enchanted gol de Napol 1, me la meto por el culo Exactamente Como tú lo dijiste, tío Ah, ¿y sirve para cuando pelees? Porque te da un montón de beneficio, ¿verdad? A ver, voy a tirar una pelotita, a ver si me pongo un Wither Una nomás Tiene una flex Ah, pero que chupapicho, boludo, del One... Nether One Flex Dice que se encuentra en estructura rara del Nether Si, pues, como si hubiese poca estructura rara, nomás digo Es una mierda eso de la guía De la guía De la guía ¿Cómo hacen? ¿Qué onda tu armadura, Guillermo? ¿Cómo podés buscar nomás? ¿Cómo se juega el modo? ¿Cómo puta sabés? Pero... ¿Qué armadura? ¿La armadura? Si Y pasa que... O por ejemplo, lo de la mesa, lo de la mesa de encantamiento, ¿cómo hiciste? Tipo, para... ¿Vos buscaste? ¿Cómo un puta se decía? Ya conocía el modo Ah ¿Cuál? ¿La de Quante y eso? Si Si La de Zen y... Si, además le pasé una foto del AmaoP, pero bueno, ni en pedo llamo eso ¿Está poque si podemos? Si Los tíos si tenemos que matar al Lender Dragon, eso si Si, eso si, pero bueno... No está No está difícil el boludo Si se puede hacer, o sea... ¿Qué más? ¿Qué más te pide? Y... Te pide muchas cosas, mucho nivel te pide, ese es el problema 97 pero... No te pide más Y el tema es que una vez que vos terminás de hacer todo, mi boludo, te pide demasiado nivel para encantar las cosas No sé No sé No sé Está bueno, porque... Tiene un naranja de XP Claro, eso es lo que queremos hacer De hecho, ahora capaz si entra Mati... Eh... ¿Vamos a hacer eso? No lo sé No lo sé Nos guardamos dos spawners Pero y no, con el create no es bueno, boludo, con el create no es mejor Es verdad Con la que hizo, como la que hizo Franco No lo sé 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 Pero ahora me acuerdo los requisitos de potencia que he tenido a la mierda, ese O sea... Mira, yo puedo hacer lo siguiente Ali tiene que pensar tipo el create y avanzar un poco Que no es complicado, creo Si Yo no puedo En serio, si es así llegar a Brass El coso Y yo creo que a ver si... Eh... Puedo ponerme si quieres hacer el create, tengo algunas cositas ya, pero un poquito En el create hay un motor que vos le podes dar electricidad de otros mods y ya te da velocidad rotacional Entonces no es tan complicado conseguir... Entonces no es tan complicado conseguir... La... La... La requetería para esa ganancia de mods porque te pierdes un montonazo, boludo Claro Bueno Si le queremos meter al nivel en el que estaba en el otro server que te laggaba el server verde tan poderoso que era Tiene que tener bastante velocidad rotacional Yo no me acuerdo de usar roja, chas Si, que era con... Con las piedritas como ve con los... Con los... Con los silverfish Con los silverfish Con los silverfish No, acá encontré una... Otra... Versión más compacta Que encima te pide pocas... Estres units Así que... Hay que hacer esta Miren Podes tirarle viento Por ese cielo con fuego A la... A la piedra Y eso te crea el... El bicho Pero si... Y si le metes el... El viento... Digo el fuego azul ese que está en el nether Que no me acuerdo con que bloque era Si, con el soulsan Es con el soulsan Bueno, si le metes a una piedra... Con el soulsan y con el otro con el soul... Con el soul... Que es la del silverfish Ah... Entonces automáticamente le rompes y ahí es para unir el silverfish Entonces lo único que haces es hacer el proceso y que se rompa Y con un generador de piedra... Que lo cometí en stone ya en la granja... Lo pones... Así es... Si... Entiendo, entiendo, entiendo Estoy loco Y después pueden buscar el electric motor si quieren... O si no lo usamos no vamos a... En alguna... Rotational... ¿Por qué tengo tantas cues boludo? ¿Qué estás haciendo Guillermo? ¿Cómo se llama su... ¿Cómo se llama su team boludo? Lo apretí en checkmark Si no no... Eh... Yo voy a entrar su team ya fue boludo Entra... Fíjate si te puedes entrar por... ¿Cómo andas? Porque es free2join así que... Si pero... Si estoy en el team pero como... Team... Para... Tiene que salir del viejo... Ah... Perdón... El que aparece es el que aparece arriba... Hololive... Ah... Entonces puedo meterme a mi team igual... Y tener el cosito rojo... ¿Voyen coleccionables que onda? A ver como andamos... Y los míos mis cues también se les ponen a ustedes o no? Me imagino... Mis coleccionables supongo... Si de sumamos... Si de sumamos... Wey mucha experiencia boludo... Subí al nivel... 50... Ok... Chame ir a comer me parece... Puedes ir a comer como 100... No se que tardó... Tardó porque está haciendo una suba paraguaya mi mamadre... Te voy a comprar las cosas... Vine con tanta hambre... Que me morfé como 100 empanadas boludo... Wey... Yo tengo mucha ligera así... Me fui a jugar al fútbol... Dormí poco... Después encima de la fiesta... Voy a arrancar en bici... Que mierda esto... Que bien... ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No se pero me acabo de lichar encima... Que bien boludo... Que capo que soy... No... Está re glitcheado esto... ¿Qué cosa? Eh... Le comparto batalla... Solo se explica con imágenes... ¿Ahí? ¿Invocaste a los líderes? Si... A los... Che... Estoy rebujo boludo... Ah... Salite... Salite y entrá... Si... Porque están los bloques... Porque están los bloques fantasmas... Si... Usaste la cosa esa de mierda... Si... No sabía boludo... Viste que se puede invocar... No está loco... No está loco... ¿Quién? Yo no quiero... No porque... Nunca más se lo pudimos reproducir... Lo de invocar un Wither... ¿Con qué será que le pego más esto? Wey se me está muriendo del Minecraft... Uff... Está como un pomo... Por dicho... Vamos a pegar... A ver... Esto no va a pegar... O sea... La forma... La mejor forma de hechisear... Es reclamar el chun... En el que está parado... Entonces... No se pueden escapar... Ah... Porque les cuesta armar... Porque estamos en Deep Slate... Porque estoy en Deep Slate... Y es duro... Tiene más protección... Si clameas el chun... Ya ganaste... No sé cuál es así que... Pero... ¿Dónde está su...? Ah... Le estoy viendo la vida... Pero no le sacan nada... Ah... Le saco a 6... Poco que le saco... Wey... No te tenía tan... Cheezer así... Clameando los chun... O sea... ¿Esto no pegará más? No creo... Pues yo no llegaba... A clamear los chun... En el breve... En el momento... En el que ponen 4... Y todos... No... Estas montañas... Y ahí se terminaba el cerro... Cheezer... ¿Esto qué onda? Ah... Fijate... No sé por qué se regenan tanto... Si boludo... Que rico lag... Ahí vamos a hacer el foco 1... Ahí vamos a hacer el foco 1... Cuatro... Cae a todos... Ahí. Me regolás. Yo había empezado con el Draytor. Lo voy a hacer hasta un punto, no más porque después ya me da demasiado paja. Como en... no sé, capaz de tener que ir a la... ¿Qué dice el... ¿Qué dice el... ¿Qué es el gamer? Lo dijiste perfectamente. No se le puede parecer muy difícil. Porque... Seguro. Porque mi corazón... Porque... Se nota que no me querés... Se nota que ya no hay amor... Yo no voy para el... Te arreglo el... Te arreglo la parte... Ah, maté uno. ¿Estás visitando? ¿Estás visitando? ¿Estás visitando? A mí... Los valores de edad... De 13 años... Toma el alcohol... Frente de tu familia... Y si... Sí. ¿Eso es lo que estás visitando? ¡Hola! ¡Hola, Twitter! Este es Primer... ¡Mira lo que estás viendo! ¡Mira! ¡Machito! Se va a echar el server, boludo. Por bocon. ¡Tú! Aquí caen los malitos... Acá está en una dictadura, boludo. Ustedes pensaban... No era una democracia, pero era mentira. Lord Soul Creo que estaba jugando yo el mod ese de Greg Tech Que era re zarpado y me estaba encantando ¿Para qué sirve esto? Este mod para que está en la versión tipo Super triple light de ese mod Se llama Modern Industrialization Es la versión muy light de ese mod ¿Del Greg Tech? Si Es que el Greg Tech apunta muy fuerte a lo realista Entonces literalmente yo jugué la versión un poquito No más light tipo me salte tipo los primeros tiers Empezás en tier de vapor Empecé todo proceso ¿Es un pack de mods? Si ese vos lo probaste ¿Yo? Un poco Si un poco nomás lo probaste Creo que si Bueno y empezás en la tier de vapor Después avanzás en la de no sé qué Y ahí recién empezás con electricidad Y bueno empezás con electricidad Hace como 10 millones de crafteo Y ahí avanzás a más voltaje Ah pero una vez no Parece que es la primera vez nos atespaunea los cosas boludo Si esto cuánto dura boludo Esto cuántas veces lo puedo tirar Tiene TTPA Qué mierda ese boludo ¿Esto es TTPA? Qué dice A ver Summon Random Project Y random FX Ah bien Qué bien Sí Qué bien Tira 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 esto es lo que hay que hacer para reclamarme alguien se mató a un demonios los demonios hay un montón de cosas que llevar iron no ah, iron el fine iron bronce y si voy a ver porque hay tantos crafteos de estos en bronce tengo bien bogado el micrófono en bronce si voy a ver que sirve, ah sirve para hacer varias cosas quiero ir al negro, al lena, asi ya podemos buscar las elitras ya escuchamos lo que tiene delante se va a poner racista que los negros que? que alguien haga algo me escucharon me escucharon a comer y que para allá voy a decir que no es moro pibe ya que nos vamos a matar bosses hay que saber cuándo cuando matamos el ender dragon dios y nada gente, por acá terminamos como ven, bueno hacemos varias cositas mate withers tres withers y ojalá lo que se ok podemos antes de irnos ya se que vamos a hacer si yo ahora meto un beacon de haste opción ya yo me tomo un beacon opción opción no tengo ojalá y opción opción no se como le hace pongo el haste avión Eeeh... Es una tiquita por acá Dejito te alusiona cridrio vamos a ver este montón de cosas que no entiendo ahora no voy a dejar el vidrio aquí voy a farmear vidrio así creo que siento que me desaparecen cosas porque me olvido donde las dejo y esto que anda no se puede invocar algo dice que entra perfectamente en un pedestal creo que no tengo tantos recursos básicos que no entro se lo conseguimos muy fácilmente nada gente vamos a ponernos los dos si tal que si vamos a subir a la render distance vamos hacia arriba del todo vamos a pedir vidrio allá arriba vamos a ver estos vidrios no están mal por si anglas ojo oh mira ya es el esto queda 15 proyectos esto no se puede pero estaría compadísimo compadísimo ¿no? estaría hermoso vamos a ver ustedes esto como lo sean ok nada gente lo pedimos acá esto les ha gustado el video es medio cortito pero bueno ya les ha gustado y nos vemos hasta la próxima adiós adiós adiós